La Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra celebró su ceremonia de graduación número 90 en la cual 634 estudiantes adquirieron su grado, 258 su posgrado y 61 obtuvieron conocimientos técnicos. Monseñor Agripino Núñez Collado, rector de la universidad en su discurso central, dijo estar satisfecho de saber que los profesionales de hoy han tomado conciencia de ir más allá de un primer grado académico, siendo un 27% los graduados de posgrado. En este nutrido grupo de graduandos que hoy egresan de nuestras aulas, al igual que sus antecesores, poseen un aval profesional fundamentado en una educación con elevados niveles de calidad y pertinencia, acorde con las exigencias de la educación superior actual. Hasta la fecha la Universidad Madre y Maestra ha servido de plataforma para investir a 70.033 profesionales.